El Mundo de Linda Hola bienvenidos al Mundo de Linda, el día de hoy les traigo una deliciosa receta como hacer una deliciosa carne frita o carne a la plancha Ingredientes, vamos a necesitar una cebolla cabezona, dos cebollas cambray, uno a dos dientes de ajo un manojito de cilantro, sal al gusto y para darle color puede ser achiote o paprika y mostaza al gusto Bueno en la licuadora ya previamente le puse un cuartito de agua le puse cebolla cabezona, cebolla cambray o cebolla larga y cilantro con un diente de ajo lo que le estoy poniendo rojo es paprika, ustedes le pueden poner color o lo que ustedes gusten para darle color a la preparación la mostaza es opcional, a mi me gusta porque le da un sabor muy rico a la receta una vez que ya tenemos todos los ingredientes, le ponemos un poco más de líquido y procedemos a licuarlo una vez que nuestra preparación ya ha sido super licuada así que queda bien salsudito vamos a empezar a ponérselo a nuestra carne primero le vamos a poner un poco de sal a la carne o si ustedes me dicen no linda ya mi salsa lleva suficiente sal yo no le quiero poner directamente la salsa, pues le aplican directamente la salsa les recomiendo que se la pongan por lo menos una hora o dos horas antes de prepararla o si la pueden dejar adobada la noche anterior les queda más rica en una sartén a la plancha o con un poco de aceite van poniendo la carne ya dependiendo el término que a ustedes les guste bien cocida, tres cuartos así le dan, lo dejan cocinar un poquito por un lado y ya ustedes la voltean y le dan el tipo de cocción a la carne que a ustedes les agrade yo aquí la estoy volteando porque a mi casa no les gusta como tan tres cuartos les gusta bien cocidita entonces bueno así se voltea super sencillo y fácil de hacer yo aquí la estoy acompañando con una deliciosa ensalada con unas fritas de maduro o tajadas de plátano que aquí en mi canal les enseño cómo se hace espero que hagan esta receta, es deliciosa y la carne queda con un sabor espectacular